Vamos a esta aplicación que lo que permite es elegir finca cada ocho días. Cada ocho días tendríamos la alternativa de ir a una finca totalmente distinta. Con ustedes, Taggy. Bueno, creando juntos experiencia para diversión y descanso. Mi nombre es Bastián Ruiz y esto es Taggy. Taggy está dirigido para personas que saben alquilar fincas para diversión y descanso un fin de semana. Sabían que el 63% de las personas se ha sentido alguna vez insatisfecha o estafada al momento de alquilar una finca. O seguramente son de las personas que no tienen tiempo para buscar en redes sociales o en las páginas web. O posiblemente son propietarios que no saben dónde buscarlas o tienen temor de exponer sus propiedades ante daños, robos o no saber quién es la persona que las va a ocupar. Ante estas necesidades, Taggy es una solución, es una alternativa para que propietarios usuarios de manera fácil y segura se puedan conectar y puedan gestionar sus alquileres. Seguramente en el mercado existen productos similares, pero Taggy ofrece validación de propietarios y validación de usuarios. Seguros, que es lo más importante también, seguros contra accidentes, daños y responsabilidad civil. El tema de alimentación, transporte y logística de eventos, que vemos que ya es una tendencia también en las fincas y que lo hagan ahí. Y también el tema de pagos y reservas en línea. Nuestro modelo de monetización se basa principalmente en un porcentaje sobre la comisión y el alquiler efectuado. Y gracias a apps.co y la alianza con la Alcaldía de Medellín y Mintic, permitió que inicialmente proyectamos el negocio a un año. Y en solo dos meses ya lo tuviéramos arrancando y estuviera listo. Bueno, si quieren conocer mucho más de nuestra propuesta, pueden visitar nuestras redes sociales y nos pueden encontrar como Taggy.co o pueden visitar nuestra página www.taggy.co Estamos convencidos que Taggy es la manera más fácil y segura de alquilar tu propiedad. Muy bien, Juan Carlos. A mí la verdad es que me gustó muchísimo. Desde que la vi, me pareció una excelente idea. El hecho de que sea en app, el hecho de la generación de confianza. O sea, tengo que decir que me gustó. Bueno, qué maravilla. Marco. Lo único sería, a mí no me gusta invertir o tener negocios que estén en un mercado tan pequeño o que estén tan enfocados en un nicho como es el de las fincas. Pronto ver hasta qué punto podría expandirse y que no nos quedemos solamente en eso. Pero me parece muy interesante. Muy bien. Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué pena frente a ello. Pues esta es la primera fase, lo de las fincas. Pero el sector turístico es el que también le tenemos que apuntar aprovechando la tendencia que tenemos en el mercado y el crecimiento del turismo en Medellín y en Colombia también. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Juanita. Pues a mí también me encanta este equipo. Me parece, yo tenía la pregunta de la seguridad, si es mi finca, cómo estoy yo segura que no me la van a destruir. Y ahí más o menos nos contó que tenían todo un tema de pólizas y que nos generan cierta seguridad. La verdad, este me gusta mucho. O sea, que este va como punteando. Como bien. Podría decirse que va como bien. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero les recordamos que de estos emprendimientos, solo dos irán al Demo Day Nacional, donde el ministerio lo que hace es abrir un espacio para que emprendedores y empresarios puedan hacer negocios. Pueden unirse a nosotros con el hashtag Demo Day Apps CEO. Ya regresamos. Cualquier tipo de idea asociada a TIC va a tener la posibilidad de ser desarrollada desde nuestro programa Apps.co. En la fase de descubrimiento de negocios TIC, puedes entrar ya a la página web de Apps.co, dirigenciar el formulario y enviarlo. Está muy fácil. Esta es una fase en la que cualquier colombiano puede presentar una idea de negocio digital. Una idea para desarrollar una aplicación, sea web o móvil, que pueda hacer un negocio sostenible a futuro. La información está en esta página, en este correo o en esta cuenta de TIC. Un abrazo y gracias. Haz parte de la nueva generación de emprendedores digitales del país. Un abrazo digital para todos.